Amigos, qué bueno que sigan con nosotros aquí en Hablando Claro con el Padre Alberto. Para mí es un honor que ustedes nos acompañen, de verdad. Y ahora les tengo una gran sorpresa, porque va a estar con nosotros uno de los rostros del periodismo en el sur de la Florida más conocido, más queridos. Se trata de Lynn Cardet. Ella lleva más de 20 años al frente de nuestras cámaras. Sigue joven. Y está lo más bien. Y se ha consagrado realmente a ser una gran comunicadora. O sea, realmente ella hoy día, a través de sus redes, es comunicadora en el mundo entero. Y yo hoy tengo el honor de presentarla aquí en Hablando Claro con el Padre Alberto. ¿Cómo estás? Pero más bien feliz de estar aquí contigo. Para las personas que no lo saben, nosotros por un tiempo nos criamos prácticamente juntos en Puerto Rico. Íbamos a la Casa Cuba. A la Casa Cuba. En la piscina. Y me decían, ay, dile que me acuerdo cuando era chiquito, porque era tremendo. Tú eras tremendo. Sí, eras tremendo. Y sigo siendo tremendo, mamá. No, parece. Bueno, les digo la verdad. Les digo la verdad. Ella, al igual que yo, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces cubanas. Claro. Nacimos en Puerto Rico. Ella estuvo más tiempo en Puerto Rico que yo. Y saben cómo lo sé, por el acento. Porque él estaba escuchando y le salió lo boricua. ¿A qué edad te fuiste de Puerto Rico? A los 22, imagínate. Y eso que en televisión uno trata de neutralizar y neutralizar, pero hay bendito. A veces te sale. No, hay bendito. No, no, pero cuando estabas hablando así en conversación casual, te sale lo boricua, pero así. Y yo me fui a los seis años y yo creo que cuando uno viene muy temprano, como que ya el acento se va volviendo más Miami, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, claro. Pero es fantástico para nosotros porque tenemos como que Puerto Rico y Cuba al mismo tiempo. Exactamente. Privilegiados, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas así de Puerto Rico? ¿Qué más, no sé, lo que más te llama la atención? Ay, estar en la playa de Isla Verde y después ir a, no sé, a Luquillo, al Yunque, o sea, recorrer la islita, al Capurria. Ay, sí, mofongo. Mofongo, exacto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de niño ir a Isla Verde. De hecho, una de las mejores memorias que yo tengo, quizás la mejor foto que tengo con mi padre, porque mi padre es muy joven, ¿no? Pero tuve, tengo una foto bella, cuando yo tenía un año, frente al Volkswagen, ¿no? Nuestro carrito, en Isla Verde. Y recuerdo mucho Isla Verde y recuerdo aquel mar fuerte porque las olas eran fuertes. Y me acuerdo que una vez me agarró una ola de esas y ¡páquata! Tremendo. Y me estuviste contando que fuiste después de María y que fue... Estuvimos. Mi esposa y yo fuimos a dar el retiro de los curas episcopales allá en Aybonito. Muy lindo, la casa de los jesuitas. Era de los jesuitas la casa donde se hacían los cursillos de cristiandad. Pero bien lindo, de verdad. Y bueno, todas las cosas de la chaca del huracán. Ahora, cuéntame en tu vida, Aileen, de periodista, ¿qué más te ha marcado como periodista? Porque son tantas historias, tantas cosas que has hecho. Pues mira, hay muchas historias que marcan, ¿no? Te tengo que decir sobre el desplome de Surfside porque es lo más reciente. Empezamos con esa noticia y al principio era de noche todavía, a las 5 de la mañana. Arrancamos ese noticiero como a las 4. Y no se sabía de la magnitud, ¿no? Una historia que me impactó muchísimo. Otra historia también que me impactó mucho, que todavía no se ha llevado el juicio, es el caso de los Barahona. Ay, sí. Estos padres que adoptaron estos dos niñitos y la niñita novia murió y él, pues, por poco muere porque lo quemó con... Ay, no. Horrible. Sí, son casos así que te marcan muchísimo. Ahora, por ejemplo, tú has trabajado, yo te he visto, tarde en la noche en los noticieros, temprano en la mañana. ¿Cuál es la diferencia? Para la gente que no sabe, que te ve en cámara, ¿cómo cambia tu vida esos horarios de temprano en la mañana? Ahí está el link, arde, todo por la tarde, ¿no? Bueno, pero yo llevo casi 21 años dirigiendo la mañana. Lo que pasa es que a veces cuando falta algún anchor, entonces me llaman. O sea, que a la mañana te toca. La mañana me toca y a mediodía también. Yo me levanto a las 3 de la mañana y estoy en el canal. ¿3 de la mañana? Sí, a las 4 en punto y ahí estoy ahí en el canal. Batallando. Guau. Ahí vamos, hay que trabajar, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se prepara una persona que tiene la gran responsabilidad que tú tienes de dar esas primeras noticias del día? Porque ustedes viven en un mundo hoy día como los demás de nosotros, ¿no? Con la computadora, con el teléfono, con la cosa, viendo ver qué está pasando. Sí. ¿Cómo funciona eso para el periodista que va a presentar lo primero que está pasando en el mundo? Bueno, uno no puede desconectarse de la noticia, ¿no? Es como que prácticamente yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es empezar a ver ahora en la aplicación, ¿no? Los diferentes periódicos locales, nacionales y mundiales también para llegar ya y tener ya una base, ¿no? Para escribir lo que decimos. ¿Cómo te impacta Cuba, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela? Mira, lo del 11 de julio definitivamente que es admirable que el pueblo cubano se haya armado de valor. Pero el comunismo es un sistema tan... Es como yo lo veo como un pulpo que está tan bien amarrado todo, ¿no? Que romper con eso es tan difícil, tan difícil. Por eso yo creo que, bueno, en Peruara tienen el problema ese, en Colombia tienen que tener mucho cuidado. Y desgraciadamente es tan irónico, ¿no? Porque cuando tú lees sobre el comunismo el libro, tú dices, mira, igualdad para todo el mundo. Pero la historia ya hace demasiado tiempo demostró de que no funciona porque el poder corrompe. Y lo triste es que la miseria, que bueno que tú digas eso, porque la filosofía del comunismo suena de una forma romántica y eso es igualdad. Pero uno se da cuenta que la igualdad que hemos experimentado nosotros es miseria para todo el mundo, ¿no? Excepto para la cúpula de poder. Menos para la cúpula. Yo estaba leyendo un libro el otro día sobre la vida privada de Fidel Castro. Y era increíble, ese hombre vivía mejor que muchos reyes. Mira, claro que sí, de hecho yo tengo que mencionar parte de eso en mi libro, que después hablamos de eso. Pero sí, o sea, jamón, pata negra y yates con mujeres y los mejores vinos, todo eso lo menciono. Los mejores automóviles. Y eso es tan injusto. Saddam Hussein le mandaba los Mercedes brindados. Claro que sí. Y ahora con el COVID, la pandemia, la situación que tienen, o sea, ellos que se han orgullecido, supuestamente, de su sistema de salud y no tienen ni siquiera camas. O sea, es patético lo que está pasando al pueblo cubano y yo le deseo lo mejor. Me siento afortunada de que mis papás se fueron de allí. Otras personas valientemente se han quedado también para luchar dentro de la isla. Creo que la oposición se tiene que unir en una sola voz y esa juventud que es admirable, que es admirable, pero la opresión es tan grande que vamos a ver qué pasa. Bueno, tú y yo crecimos. Muy similarmente, hijos de padres cubanos en Puerto Rico, escuchando a nuestros padres decir, el año que viene estaremos en Cuba. El año que viene, ¿te acuerdas? Y es un trauma. Yo me siento, yo viví un trauma porque yo escuchaba a mis tíos y a mi papá ahí discutiendo y hablando cómo es que Fidel se iba a ir, cómo es que lo iban a sacar, quién lo iba a asesinar, cómo se iba a acabar aquello. Y llevamos 62 años, todavía no ha cambiado ese sistema opresivo. Es bien interesante porque a mí me pasó lo mismo. O sea, en la mesa de casa de mis abuelos todos los domingos, eran como que los planes, como que, bueno, entonces la casa y esto, lo otro. Era como, tú estabas aquí, pero tú sabías que tú ibas a regresar. Y me acuerdo que un día mi mamá dijo, no puedo más, tengo que echar raíces. Y ahí fue que ella dijo, me quedo aquí en Puerto Rico. Y se volvió más puertorriqueña que los puertorriqueños. Porque empezó a adorar esa isla, estudió allá, hizo un doctorado en psicología, fue psicóloga por muchos años allá en Puerto Rico. Pero uno va como que... ¿Y el periodismo tú lo comenzaste en Puerto Rico? En Puerto Rico, en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico. En la UPI. Sí, 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 claro. Yo vine acá a hacer la maestría en la Universidad de Miami, en periodismo, pensando en regresarme a Puerto Rico. Pero me enamoré de Miami y yo dije, no, aquí me quedo. Sí, eso de echar raíces es muy importante. Porque yo creo que lo que más ha lastimado, pienso yo, a la comunidad exiliada, y ahora no solo hablo de cubanos, hablo de cubanos, venezolanos, cualquier latinoamericano, es la separación familiar. Ay, es terrible. Porque esa separación familiar, uno quiere estar con los suyos, en su tierra. Y nosotros los que hemos estado, nos han quitado nuestra tierra y nos han quitado nuestras familias. Porque nuestros padres huyeron por el bien nuestro, ¿no? Y de las futuras generaciones de la familia. Entonces yo pienso muchas veces que, qué pena, ¿no? Yo que pude llevar a mis hijos hace unos días, estuvimos de vacaciones, los pude llevar a Guatemala para ver la tierra de su madre. Yo decía, ¿y cuándo podré yo llevar a mis hijos a Cuba? ¿Cuándo? No, para que conozcan sus raíces. Claro. Yo personalmente no voy a ir hasta que eso se caiga. Cuando eso se caiga voy a ir, voy a ir a Santiago de Cuba, voy a buscar la casa donde vivía. Sí, claro. Pero, no. Hasta en la misma parte de Cuba somos nosotros, orientales. Sí, ¿verdad? Y yo creo que la gente no sabe que aquí cuando en Miami se habla de Cuba nostalgia, ¿no? De ese gran evento, de nostalgia, que eso es muy real para nosotros. O sea, uno vive con esa cosa. Cuando tú escribes, como una periodista que escribes y tiene ahí una nueva obra que está escribiendo la gran Aileen Cardet. Aileen, háblame de eso. Háblame, ¿cuándo escribes? ¿Escribes como la periodista apasionada por la noticia o es la muchacha cubana, puertorriqueña? Escritora, escritora. Bueno, yo estudié periodismo y literatura, ¿no? Ah, bueno. Sí, siempre pensé y siempre tuve la meta de que yo quería ser escritora, ¿no? Urano, para mí es un bebé y verlo así materializado es como que ¡guau! Y abrir Amazon y ver que está ahí a la venta es como que ¡ay, Dios mío! Lo logré. Mira, Urano... ¿Ese es tu primero? Este es mi primero, pero esta es una trilogía. La segunda se llama Venus y ya la estoy terminando, ¿no? Urano a mí me llegó. O sea, de repente yo estaba y me llegó, o sea, me llegó esta idea de estas tres mujeres. Es una denuncia social. No es una novela para todo el mundo quien le intimide el erotismo humano, leerlo, las sombras, los tabúes, que no la lean. Porque es cruda, tiene lenguaje sexual, alto contenido sexual. Pero fue mi forma de hacer esta denuncia que para mí es importante. Por ejemplo, el primer capítulo, tú vas a conocer a este magnate de bienes raíces. Él es argentino, tiene mucho dinero, la esposa se ha vuelto obesa, el ni la mira, no sé qué, no sé cuánto. Pero él tiene diferentes mujeres en diferentes apartamentos, que ella no lo sabe. Una de estas mujeres fue la empleada doméstica, 19 años nicaragüense, que fue a buscar trabajo a esta mansión, ¿no? En Miami Beach. Y él se la lleva y la maltrata, o sea, él es sádico para colmo. Y ella vivió todo lo que fue salir de Nicaragua con un coyote que la violaron varias veces en el camino. Abusada. Y abusada, después termina como esclava sexual, aunque está manteniendo a su mamá en Nicaragua. Esta historia, lo que yo escribí es fuerte, muy fuerte. Sin embargo, la versión original de la persona que yo conocí, que me contó, era mucho peor. O sea, que tú estás dándole voz en tu novela a personas reales con las que tú has interactuado. Es una historia de ficción porque tiene realismo mágico, tiene rituales de vudú, tiene mucho de mitología también. Yo analizo, o sea, trato de meterme en lo que es la psiquis de cada personaje. Pero en verdad son historias que yo he conocido y simplemente hice este mundo, ¿no? Este mundo que se entrelaza, todas estas historias. Tantas cosas que podemos hablar, pero Urano, Urano, búsquenla. Es Aileen Kardec, la gran periodista, que también autora de una gran novela. Pero tienes que venir de nuevo, Aileen, a estar con nosotros. Y seguimos hablando de nuestra gran conversación de todas las cosas que están pasando en este mundo. Claro que sí, en la próxima novela te quiero como personaje, porque tú también tienes mucho que contar. La vida mía es una novela. Así mismo. Bueno, gracias, gracias Aileen. Señores, ustedes no se vayan, que regresamos con más Hablando Claro con el Padre Alberto. Gracias.